El nuevo cable router Wi-Fi Tecnicolor te permite disfrutar de nuestros servicios, además de incrementar la potencia y el alcance de tu red Wi-Fi. Para poder cambiar la contraseña de la red Wi-Fi hay que seguir estos pasos. Conéctate por cable al equipo, abre un navegador y escribe en la barra de direcciones 192.168.0.1. El campo de usuario lo dejaremos vacío. La contraseña por defecto es admin y pulsamos Login. En la parte superior de la ventana iremos a Wireless. En la parte izquierda seleccionaremos Primary Network. Marcamos la casilla Show Key para ver la clave actual. Introducimos la nueva clave en el campo Pre-Shared Key y pulsamos Apply. Como se trata de un equipo que tiene dos bandas de misión, deberemos repetir los pasos en la segunda red Wi-Fi antes de salir de la pantalla de configuración.